y bueno mi gente ya estamos otra noche mas acá en la ciudad de Pittsburgh esta noche nos va a acompañar nuestro amigazo el pollo, pollo como estas pollo? gracias primero que nada por darnos la oportunidad de saludar a toda la gente al público de cuatro ruedas muy contento por estar también aquí con toda esta gente que es la primera vez que vengo a este evento valio la pena y ojalá nos voy a invitar porque se la pasen muy bien como pueden ver hay música en vivo hay comida de todo tipo, lo que se les antoje lo pueden encontrar y pues hay un ambiente familiar, de veras vale la pena venir a este festival que es el festival del marisco y parece que se lleva a cabo en celebración a lo que es la independencia de México es algo muy bonito fíjate que si pollo, así que mi gente esta noche nos la vamos a pasar bien suave ya que vamos a tener varias agrupaciones así que mi raza pues bueno pollo algo que le quieras decir a todos tus audientes de allí de la 93 agradecerles que nos escuchan a diario que nos apoyan invitarlos a que nos sigan escuchando si quieren saber sobre los eventos que tenemos entran a yo soy raza punto com ahí van a conocer más de mis compañeros del mandril de la bronca del barzón, del pesado de un servidor también por supuesto van a poder saber por adelantado cuáles son los próximos eventos como de hecho el mes que viene acabamos de anunciar viene un gran evento a la área de la bahía un artista que mucha gente quiere ver que es Jenny Rivera si quieren saber exactamente el día y el lugar a donde va a ser pues escuchen a los hijos de la bahía de 3 a 7 por 93 estrellas raza y ojalá el público de 4 ruedas tenga la oportunidad de ganarse boletos y bueno mi gente ya yo no me apoyo así que nos quedamos aquí en la 4 ruedas no me decan bien hola que tal mi nombre es Gabriela García y estoy en el programa 4 ruedas soy participante del certamen señorita Jalisco 2011 del norte de California apóyame y apoya mi zona norte un saludo a Wejúcar y bueno mi gente seguimos y nos encontramos aquí en la ciudad de Pittsburgh celebrando pues la celebración de Yagualica y nos encontramos con nuestros amigos de Artilleros del Norte a ver vamos a conocer a nuestros amigazos por acá tenemos a nuestro amigo Mariano Abrez tocó la cordón con Artilleros del Norte mi nombre es Rubén Gutiérrez bajosestero de Artilleros del Norte Romaldo Torres baterista de los Artilleros del Norte Aniceto Vázquez segunda voz del grupo Rogelio Gutiérrez saxofonista de Artilleros del Norte un saludo para toda la gente bonita en México Nicolás Gutiérrez bajista y primera voz de Artilleros del Norte y bueno mi gente vamos a conocer aquí a los muchachos que proyectos que planes tienen háblanos de Artilleros del Norte tenemos dos CDs en el primero tuvimos un extenso surtido de cumbia ranchera, bolero y en este último solo fue con acordeón pero nuevamente vamos a agradecer a nuestro amigo Mariano que hoy nos acompaña estamos trabajando en un CD que próximamente por ahí en enero va a salir esperando sea de su agrado esperamos el apoyo de toda la gente bonita de Pittsburgh y esperando les guste oyes algún tema cuál es el tema que que pues este van a hacer como el punta de lanza bueno pues más que nada es una canción ya grabada por el señor Julián Álvarez algo que dice llamarse La María es una cumbia una charanguita muy sabrosa para que toda la gente la baile esa es la que andamos sonando ahorita pero en el próximo LP va a ser una canción que se llama La Almorrana es una charanga también muy bonita claro que sí bueno mi gente llegaron algún teléfono que quieras dar para que la gente se contacte con ustedes antes que nada quiero hacer un pequeño comentario para las fechas de enero vamos a tener una pequeña gira en México esperando por ahí de alguna manera nos apoyen este y el número de teléfono para contactar la área es 925 383 2239 con un servidor Rogelio Gutiérrez y su grupo amigo Artilleros del Norte y bueno mi gente ya oyeron y para más información métase a la página de Facebook a Cuatro Ruedas para que si usted tiene familiar en México ahí sepa dónde van a estar esos muchachones así que nos quedamos aquí en la Cuatro Ruedas échale mi raza y bueno mi gente seguimos aquí en la ciudad de Pittsburgh celebrando y nos encontramos con la guapísima Hasbin Carolina Gallo a sus órdenes también pues cuéntanos yo sé que el año pasado tú fuiste la reina ¿cómo te sientes? de hecho fui 2009 me siento muy orgullosa de poder representar a mi bello pueblo de Yagualica a mis hispanos y para mí es un gran honor estar aquí con usted ahora en el Stiffur Festo con todos mis hispanos con toda mi gente latina bueno mi gente ya oyeron algo que le quieras comentar a la gente de todo este festival o invitarlos bueno en primer lugar sí claro que sí a lo mejor ya es muy tarde o poder invitarlos este año pero para el otro año los invito de todo corazón que vengan a festejar con nosotros con los hispanos con toda la comunidad aquí hay muchísimas cosas que puedan hacer y nomás estar con la familia convivir con la familia con amigos vengan a tomar aunque sea estar con la familia los domingos bueno pues muchas gracias de estar aquí en la Cuatro Ruedas y mi gente no me la cambio porque seguimos hola que tal nosotros somos el club de baile un saludo para Cuatro Ruedas y todos los amigos de la ciudad de Pittsburgh California aquí en el Festival del Mar quiero mandar un saludote por ahí para Doña Mari la mamá de Normita como no con mucho cariño espero y se la pasen bonito gracias somos su grupo amigo Artilleros del Norte me pasaba rogándole a María que pusiera parte de mi vida pero ella se hacía del rogar del rogar del rogar y me volví a lastimar a lastimar a lastimar mi corazón que no quería me animé a robarle un beso a la María pensándolo que se enojaría que sorpresa me lleve me lleve me lleve cuando me dijo que jamás que jamás que jamás ella de mí se alejaría María no que no querías que andabas haciendo la mula pero ya sabías que era mío ya tu corazón 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 y que algún día tú me la darías saludos bonitos por ahí para Gregoria Cabrera como no con cariño de parte de Nicolás Gutiérrez y su grupo amigo Artilleros del Norte ¡Ja! me pasaba rogándole a María que pusiera parte de mi vida pero ella se hacía del rogar del rogar del rogar y me volví a lastimar a lastimar a lastimar mi corazón que no quería me animé a robarle un beso a la María pensándolo que se enojaría que sorpresa me lleve me lleve me lleve cuando me dijo que jamás que jamás que jamás ella de mí se alejaría María no que no querías que andabas haciendo la mula pero ya sabías que era mío y a tu corazón 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 y que algún día tú me la darías me lleve No curveo, ando derecho, no resisto y me gusta lo bueno No le aflojo y me gusta chiquita, pero esa plebita chiquita bonita la traigo en la mira No más salgo a verla y a buscarla, si no la yo me entran más ganas De robármela el fin de semana, cuando ande con sus primas, su hermana, su amiga, su mamá y su tía Hay que alistar la hielera, que traigan la banda que hay guerra Esta noche te doy serenata, pa' que sepas me gusta, me encanta, me trae arrastrando las patas ¡Yay chiquita! ¡Me traes quemando llantas! Porque me ves con pechera, los ripples los traigo por fuera Y es porque tengo enemigos, pero te voy a dar cariño, escucha mamacita lo que te digo Si tu mamá te dice lo contrario, al contrario dile que te amo y a lo que nos dedicamos No es nada malo, échame la mano, si no, no respondo y mañana te andaran buscando Hay que alistar la hielera, que traigan la banda que hay guerra Esta noche te doy serenata, pa' que sepas me gusta, me encanta, me trae arrastrando las patas ¿Qué onda mi raza? Soy su amigo el pesado de los hijos de la bahía Se queden aquí, a cuatro ruedas, no le muevan Hola, ¿qué tal? Estamos en la cuatro ruedas, un saludo muy especial para la familia Alba Hernández de Morelia, Michoacán Gracias, arriba cuatro ruedas Hola, mi nombre es Miguel León, un saludo para cuatro ruedas, arriba Azteca América Y un saludo desde Pittsburgh, California, para toda la familia León, muchas gracias Hola, ¿qué tal amigos? Soy Arrulas, de sonido Cobra Audio, para contrataciones, la área 925-890-7802 Y recuerda, saludos para cuatro ruedas Y bueno mi gente, seguimos aquí en la ciudad de Pittsburgh, tenemos la presencia de tres bellísimas muchachas que son Jocelyn, Edna, Marisol A ver muchachas, háblemos, cómo se sienten de participar en este evento que creo que va a ser en diciembre, ¿no? Sí, va a ser en diciembre, yo primeramente me siento orgullosa de, aunque sea, poder tener la posibilidad de representar a Yagualica Y se me hace un evento muy suave para que toda la gente nos conozca del pueblo de Yagualica Y de lo que tratamos de hacer en este pueblo A ver, vamos a ver qué nos dice nuestra amiga Bueno, pues nerviosa, pero estamos bien, todo positivo y orgullosamente representando a Yagualica Y estar aquí con toda nuestra gente apoyándonos A ver, y por acá vamos a ver cómo te sientes, te sientes con nervio de participar o qué nos puedes decir Estoy un poco nerviosa, pero muy contenta y orgullosa de representar a Yagualica aquí en los Estados Unidos Y muchísimas gracias Bueno, ¿algo que le quieras decir a la gente que la está viendo en este momento? Sí, que si no conocen a Yagualica que vayan en este mes de septiembre porque son las fiestas patrias A ver, ¿y tú qué le quieres decir? Agradecerles por haber acompañarnos y que nos sigan apoyando diciembre 11 para el certamen Y que sí, que vayan a visitar a Yagualica a estas fiestas Bueno, ¿algo que le quieras decir a la gente que nos está viendo en este momento? Pues muchísimas gracias y esperarnos de verlos pronto Bueno mi gente, ya llegaron, así que diciembre 11, vénganse para acá para que ustedes sean parte De pues esto que va a dar este inicio aquí, ¿no? ¿En qué parte va a ser? Va a ser en Concord, California Bueno mi gente, ya llegaron, así que nos quedamos aquí en A4Ruedas con estas tres guapísimas muchachas ¡Gracias! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Gracias! Listo, que todas las muchachas quieren bailar Blanca, con morena, si tu herita te quieren gozar Si tú quieres bailar, Coro, mi ánimo también Puedes moverte con el ritmo y con el baile Que será la abuelita bonita que está por ahí ¡Sepa la bola! Estará acompañada solita, ella vendrá ¡Sepa la bola! ¿Tú crees que si estás cuaranera, quieras bailar? ¡Sepa la bola! Si no bailas conmigo, quizás bailes contigo ¡Sepa la bola! Y le piste a bailar, y me dijo así ¡Sepa la bola! Báilame, que dice la chiquilla Báilame, como quieras bailar Báilame, dame vuelta a su cuenta Báilame, acarabame Báilame, que dice la nenita Báilame, que no me cansaré Báilame, yo quiero contigo Báilame, solo tú, báilame ¡Sepa la bola! 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 Hola mi raza, somos los hijos de laовой aquí en el Festival del Marisco hoy domingo disfrutando de un día bien bonito música, entretenimiento, los niños jugando y la comida delicioso, esta es la ciudad de Pittsburgh nosotros somos los hijos de la bella y ellos son los centinelas del norte acaban de estar en el escenario muchachos gracias por habernos acompañado, que se sienten bien la cantidad de gente que los acompañó esta tarde pues bien chingón gracias, de este lado que sí de este lado carnal que instrumento toca usted en la agrupación yo el acordeón, órale, de este lado pariente va un baterista del grupo tú lees la batería verdad, de este lado Bajo Ceso, Bernardo Ramírez y toco Bajo Ceso y Primera Voz ¿a quién es la primera voz? es que usted también parece vocalista miren, este tiene el vocalista pero la panza es bien listo para comer por eso de este lado, mi nombre es Carlos Cervantes toca el bajo eléctrico muchas gracias por estarnos acompañando esta tarde y la gente que no pudo venir pasado de lo que se perdió, el próximo año los invitamos, es la primera vez que estamos acá, quedamos encantados y ojalá el próximo año nos vuelvan a invitar saludos a toda la raza, a cuatro ruedas se quedan y bueno mi gente, ya llegamos al final del programa quiero agradecer a toda la gente de Pittsburgh que se portó a la altura también quiero mandar un saludo a toda la gente de Yagualica a nuestro amigo el pollo, el pesado que estuvieron aquí con nosotros también quiero recordarles que si usted tiene una niña y va a cumplir 15 años todavía está a tiempo para participar el teléfono, el número aparece en pantalla así que mi raza, ya saben, también los espero todos los viernes de 9 a 10 de la noche a que nos acompañen en la 104.9 de su FM ya que a cuatro ruedas también ahora es a cuatro ruedas radio así que mi raza yo en las cuatro ruedas los invito para que se queden en sintonía de Azteca América y los veo el próximo sábado ya saben, puértense bien y si se porta mal pues sí, vítenme suena, suena, suena mi dedo suena, suena suena la, la, la